Más de los días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que recogen muchos de los ritmos de nuestra cultura afrocolombiana y que nos invita a dar el paso, el paso de la reconciliación. Hoy estará siendo interpretada por Chocking Town, el Cholo Valderrama y Jorge Celedón para darle la bienvenida al Papa Francisco. Un aplauso, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.